Vaya imagen, un dobo argentino con un cachorre gato. ¿Ustedes creen que después de ese encuentro, ese dobo argentino puede convivir tranquilamente con ese gato? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Quieren saber qué puede pasar? ¡Se los cuento en el vídeo! Peleas como perro y gato. Una de las frases más comunes que solemos escuchar, ¿cierto? Y esto se debe a que siempre decimos que el perro es enemigo del gato. Que convivir, que convivan juntos es problemático. Aquí les dejo algún vídeo donde yo he hablado sobre esto. Y bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Miren el vídeo. Perdón, la garganta. Pero ahora vamos a ver este dobo, un dobo argentino, cómo se relaciona con este cachorro. Vamos a analizar ese vídeo. Vamos a ver el ataque que le da. No se preocupe, no hay daño. Por el contrario, hay un final feliz. Sí, lo hay. Bienvenido Naturalers a un nuevo vídeo aquí en Forever 2. Soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a analizar este vídeo que me parece muy interesante cuando tenemos un perro y queremos introducir un animal de otra especie. En este caso un gato que es una de las cosas más problemáticas para muchos. Les adelanto una cosa. Cuando tengan un perro y quieran introducir un gato, hay que analizar primero el comportamiento de nuestro perro, su instinto depredador, pero ojo, también al gato. No es lo mismo introducir un gato adulto que un cachorro. Otra cosa, que tu perro conviva con un gato ya no quiere decir que va a aceptar otro gato. Les pongo el ejemplo. Darko ahora está conviviendo con un gato y a ese gato se le ha enseñado a respetar a ese gato y el gato hace lo que quiere con Darko. Pierre y Chana, cuando van a la casa de campo, también, y Noah, perdón, también convienen con el gato. Noah no hace daño al gato nunca. A los persigue, así o más, pero no puede hacer nada. Pero Darko, Pierre y Chana, su instinto es depredador y bastante marcado. Si yo los dejara actuar, ellos ven gato de la calle y van, no a perseguir, van a matar. Y yo lo he dicho ya varias veces. Sin embargo, se les acostumbró con este gato y el gato hace lo que quiere y están solos con el gato y no hay accidente ninguno. Saben que deben respetar al animal, pero se le enseña y también depende del temperamento del gato. Ojo, mucho cuidado con eso porque mucha gente dice no, es que mi perro ha matado al gato, él la vivió con gato, pero he traído un gato y lo ha matado. Claro, es que no es lo mismo con el gato que convive al gato nuevo. Mucho cuidado. Y otra cosa, es mucho más fácil adecuarlo a un gato cachorro. ¿Vale? A un gato cachorro. Es mucho más sencillo. Pero acá vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el error que comete la persona, que lo salva muy bien, vamos a explicar todo y luego vamos a ver el final feliz de esta historia. Vamos a empezar a explicar esto de aquí. Aquí tenemos la imagen, ¿vale? Está el dog argentino, el dueño con el gatito y el perro lanza la mordida y corrige. Primer error. Cuando presenten un gato o presenten un animal, tienen que ver cómo está el perro. El perro debe usar el olfato. ¿Qué significa usar el olfato? Que el perro haga este gesto. Levantando el morro para oler. El perro está así. Fijando la mirada en objetivo. Error del dueño. Estos son errores que a veces se comete por el excesivo cariño, porque aquí el vídeo lo dice, ¿no? Presentándole a su hermano. Es una cosa que, como yo digo, no es bueno hacer. Cuando eres el mimado y no quieres otro hermano, ¿no? Por eso yo digo estos problemas de humanizar a los perros traen este tipo de accidentes que gracias a Dios esta persona lo ha salvado bastante bien, bastante bien. Y ahora verán a qué me refiero. Pero mucho cuidado con estos pensamientos que hacen que, como yo digo, que nuestra naturaleza de protección, de estar atentos, nos dejamos llevar por el corazón y no obviamos las señales. Ahí la señal del perro, como podemos ver, es fijación de objetivos. O sea, tensión demasiado cerca. Encima lo tienes cerca y recompensa. Bien, chico, controla, controla. O sea, mira lo que tengo para ti. Mira el juguete que tengo. El perro está... Entonces, recuerden, si quieren presentar un poco más de distancia y si el perro se queda mirado, para que el perro retroceda un poco, inmediatamente cuando el perro retrocede, lo que hace es baja la cabeza y levanta el morro. Y hace este gesto. Trata de percibir el aroma, calmarse y ahí es el momento de tranquilidad y calma y permitir que vaya olfateando y nosotros mantener la distancia. Todo esto, todo esto debe también hacerse desde una forma muy tranquila que vemos que aquí el dueño, aunque lo está haciendo de mala manera en el sentido de las caricias, esto sí se le ve una persona tranquila. O sea, él está más relajado. Y hay un detalle. Aquí quiero que vean esta parte. Cuando lo está acariciando, el perro focaliza. Vamos a ampliar esta parte de la cámara. Aquí el perro, cuando lanza la mordida, quiero que observen al gato. Está muy cerca y el gato, ¿qué hace? Instinto primario. Defensa. ¿Ven? El gato hace así. Cuando el gato, se ve amenazado, aunque sea un cachorrito, es instintivo, el llanto, la lucha, aunque, o sea, para defenderse de un posible atacante. ¿Vale? Es algo instintivo. Por eso muestra los colmillos y ahí es cuando el perro le ha estado tan cerca y fijando, cuando ve la actitud desafiante del gato, aunque sea un cachorro, lanza la mordida. Ventaja. La reacción rápida del dueño. ¿Vale? La reacción rápida del dueño de levantarse, ponerse de pie y salir de ahí. Sacar la mano, acto rápido, sacar la mano, pero no retirarse. Si se dan cuenta, se queda de pie, mantiene ahí y el perro se agacha. Me imagino que lo ha reñido, la grita, no se ha retirado porque eso tampoco se... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira lo que le ha hecho! Mantiene al gato. Si ve, está la mano a un lado y el perro se agacha y mira así como si... ¡Uh! No era esto lo que debía ser, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que mantener la calma y decir, no, esto no. No hablarlo. No hablarle al perro, pero sí, transmitir ese mensaje y decir, ¡Ey! O sea, no. Inmediatamente, tratar de acercar al gato nuevamente. En este caso, es lo que yo hubiera hecho, pero recomiendo siempre, con mucha calma, mucha seguridad, si nos sentimos inseguros y estamos, ¿qué te es el gato? No, no, no. No, espera, espera. Eso genera mucha tensión. Si no se sienten inseguros, no lo hagan, de verdad. No lo hagan. Para esto hay que estar muy tranquilos, ponerlo y el perro, y estar atentos y de reflejo rápido, que en este caso ha actuado. ¿Cuál es el peligro que sí he visto acá? La cercanía. El perro no ha ido tan decidido y no ha sido muy rápido. De repente es un perro muy joven esto, pero posiblemente otro perro más rápido, más eficaz en el instinto depredador, más rápido en el instinto de presa, lanza la mordida, coge la cabeza, y si el perro es fuerte y tú no tienes mucho control, aunque tú tengas control, si lo llega a morder al cachorro, le va a causar mucho daño. Posiblemente lo pueda matar. Tenga en cuenta que es un gato bebé, o sea, es un cachorrito, y le puede causar un daño tremendo. Entonces hay que tener muchas precauciones con eso. Mucho cuidado. Como les digo, mis perros ya viven con un gato, cuando van a la casa de campo, y se llevan estupendamente. Esta persona, aunque no cuenta más la historia, o sea, no cuenta cómo lo ha hecho, pero sí muestra este vídeo, por ejemplo, que me parece muy bien. Que le pregunta aquí, sube las pruebas, y aquí tienen el vídeo, el perro jugando con el gato, tranquilo, eso se ve bastante bien, el perro está relajado. Aquí vemos otro vídeo de también igual, están haciendo bromas, y están jugando, los dos jugando, y se ve bastante bien esto, y es bueno. Ahora, la pregunta es, porque hay gente que dice, no, esto puede llegar a pasar, que el perro, yo he visto un caso, que mi perro veía con el gato, y lo mató. Eso no es así, ¿vale? Para mí, no es así. Sí puede pasar dos cosas. Primero, que hay perros, que conviven con un gato, y termina matando al gato, pero, ojo, previamente, muerden a los dueños, se hayan mordido a los dueños, gruñen a los dueños, desafían. Si hay otro perro más en casa, que también conviene con el gato muy bien, se para peleando con el perro. Tu perro tiene un problema de comportamiento, y como peleó con el perro, y ahora coge al gato y lo puede matar. Pero porque el perro tiene un problema, y eso es algo muy diferente. Si tienes ya el perro educado, por ejemplo, mis perros, cuando, vuelvo a repetir, se van a la casa de campo, se quedan solos. O sea, ellos se quedan ocho o nueve horas solos con el gato dentro, y no lo atacan. Y eso lo aprendieron en un solo día. Perros que si los dejo, van a matar a un gato en la calle. O sea, yo los veo cuando estoy con gatos, en la calle ellos ven, o sea, tiemblan, se ponen testes, los controlo, y saben que no deben atacar. Pero si los dejo, ellos van, en la calle van a atacar. A ese gato no. Duermen juntos con el gato. Por eso digo, no tienen problema, y lo aceptan como grupo. Pero para eso hay que saber que el perro tiene que estar realmente controlado, realmente educado. No tiene que tener un problema de comportamiento de agresividad. Que mucha gente confunde esto pensando que fue por el gato, y cuando he ido a ver los casos, pues el perro le ha mordido al hijo, a la hija, a la mujer, al hombre, en fin, a toda la familia, se ha peleado con perro. A ver, me dices que es al gato, que el gato es más débil, lo ha matado, pero ya lleva mordiendo a todo el mundo, ya te ha dado señales, hartas señales de problemas. Y ahora hay otra situación, que dicen, no, no lo ha matado, pero lo ha lastimado. Esto también puede pasar, pero eso, ojo, no es agresión. No es que el perro haya querido atacar al gato, pero es verdad que, por ejemplo, este dobo está jugando con el gato, el gato es cachorro, en un juego tosco y torpe, porque son animales, están jugando, y hasta nos pasa a nosotros, un juego torpe puede lastimarlo, poder hasta romperle una pata o hacerle una herida de consideración, pero eso no es un problema de comportamiento del perro, eso se llama accidente, y hay que saber diferenciar y no culpar al animal, pero eso le puede pasar a cualquiera, estando nosotros presentes, hay que tratar de controlar el juego, pero eso puede pasar, a los niños le pasa, a un niño, un niño más grande que otro, jugando, dos hermanos, le da el empujón al pequeño, lo empuja, el niño se cae, se lastima, y dice, el niño no se convierte en un criminal, sí, estaban jugando, y de repente, se han fastidiado, se han molestado, como el gato, hace así, bufa, hace la pata, y el perro, le toca con el hocico, lo golpea, lo lastima, porque es más pequeño, pero eso es accidente, y eso no quiere decir, que tu perro tenga un problema de comportamiento, por eso hay mucha gente, que se traumatiza, grita, llora, patalea, hace un escándalo, y ahí, sí viene el problema, por eso, les vuelvo a repetir, una cosa, todo, todo problema de comportamiento, no es realmente, por lo que sucedió, sino por la acción posterior, a lo que ha sucedido, nuestra reacción a eso, genera muchos problemas, este gato, de repente, o esta situación, en otra familia, no hubiera podido pasar, si la persona se asusta, grita, ay, coge al gato, fuera de ahí, patean al perro, vete, el perro ve al gato, como un enemigo, se mantiene la calma, se repite la operación, tengo que reconocer mi error, hice mal esto, ya está, mantengo distancia, tranquilo, calmo al perro, lo adecúo, y obtienes un resultado así, pero, si no hacemos eso, gritamos, nos asustamos, o queremos darlo con amor, y no, tu hermanito, tu hermanito, ven, ven, podemos tener, un accidente desagradable, espero que este video, les haya ayudado, si les ha ayudado, dale like, suscríbete al canal, comparte este video, a través de tus redes sociales, y el mejor consejo, que les puedo dar, dejen que la naturaleza, los guíe, hasta el próximo video, amigos.